Por su hospitalidad y por sus palabras de bienvenida y sobre todo reconociendo la gran disposición para que juntos hagamos gobierno y sirvamos a la población que nos ha dado su confianza. Y creo que la inauguración de este hospital acredita que hay esfuerzos compartidos, sumados, que hacen posible obras como la que hoy estamos inaugurando. Hoy estamos aquí y por ello me felicito en la inauguración de un hospital que viene a modernizar y prácticamente a sustituir los servicios que prestaba el anterior hospital de Colum. Quiero felicitar al gobierno del estado y especialmente a su gobernador porque como lo estamos haciendo en materia de salud, debo decir que aquí en Puebla ha habido una adecuada y estrecha coordinación para varios esfuerzos. Para esta materia, para la materia de seguridad pública y para todo lo que en alcance a las competencias y atribuciones que tiene cada orden de gobierno, lo cierto es que estamos claros que no estamos para competir entre niveles de gobierno, sino para coordinarnos de mejor manera, para sumar esfuerzos, para sumar recursos, para sumar capacidades y de esa manera podamos desarrollar mejores servicios de infraestructura, de salud, de seguridad para todos los mexicanos y muy particularmente aquí en Puebla para todos los poblanos. Señor gobernador, creo que este hospital se suma a la importante infraestructura que se ha venido construyendo en el estado de Puebla, que es modernizar todas las instalaciones, sustituir infraestructura que ya no estaba en condiciones de prestar los adecuados servicios de salud y que Puebla cada día está contando con mejores servicios. Quiero felicitar a toda la población que hoy nos acompaña porque ustedes están siendo testigos de la puesta en marcha de este gran hospital que ahora servirá a todos los habitantes de Cholula y de todos los municipios conurbados a este municipio. Concluyo diciéndole hoy a Puebla muchas gracias por su hospitalidad, muchas gracias por esta muestra de calidez que ustedes están teniendo con el Presidente de la República y que eso no hace sino reafirmar mi compromiso y mi voluntad política para seguir trabajando al lado de las autoridades locales en beneficio del Estado. Gracias por ver el video.